Y también en más temas relacionados a la salud, reducir las quimioterapias en pacientes con cáncer e implementar un nuevo método para su tratamiento fueron algunas de las propuestas que solicitaron expertos en esta materia. Ernesto Cornejo también nos comenta la información. Adelante. La inmunoterapia es un tratamiento que ayuda a detener o retrasar el crecimiento de las células cancerosas que impiden que se expanda a otras partes del cuerpo. Pues esa fue la propuesta que hicieron médicos y expertos en un simposium que desarrolló la Asociación Salvadoreña de Pacientes Oncológicos en el país. Aseguran que con este método se ayudaría a tratar mejor a un paciente diagnosticado con cáncer. El cáncer de pulmón ha girado casi 180 grados en su manejo. Hay pacientes que inician con enfermedades metastásicas y de entrada pueden iniciar con medicamentos de inmunoterapia. Así podemos hacer estudios biomoleculares en su enfermedad y si estos sobreexpresan marcadores que tienen medicamentos específicos podemos darles esos medicamentos y de esa forma estamos ya dando dirigida y personalizada la terapia de estos pacientes. Visitamos lo que son los hospitales, ¿verdad? Llevando la bolsa de ayuda y tomando la estadística de cómo ellos están superando la enfermedad y cómo nosotros podemos ayudar con medicamentos. Esta propuesta lo hacen ante los elevados números de personas que sufren de algún tipo de cáncer. Causas de cáncer en hombre estamos hablando de próstata, pulmón y colon. En la mujer estamos hablando de mama, pulmón y colon. Epidemiológicamente hablando y desde el punto de vista de salud pública hay una preocupación enorme por el incremento de mujeres jóvenes y de hecho los que trabajamos en centros oncológicos grandes en nuestro país cada vez vemos más jovencitas con cáncer de mama. Y la pregunta viene ¿por qué razón? Y es debido a muchos estilos de vida. Esperan que las autoridades de salud y gobierno se sumen a esta propuesta para ayudar a quienes luchan diariamente con esta enfermedad. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.